Nos vamos al panteón y nos escondemos detrás de la puerta, nos metemos debajo de la cama, no damos entrevistas, no damos la cara, no enseñamos nuestro enojo, nuestra decepción, fallamos, fallamos y fallamos en la meta que queríamos, pero pues ya quieres que nos retiremos, pues nos retiramos del torneo y ya no jugamos y ahí síganle, eso no existe, nosotros tenemos que tener el ánimo y tener la presencia de ánimo, aprendimos de la información que recibimos de los elementos que participan, nos da mucho para reflexionar hacia el interior, no es crítica ni mucho menos, pero el otro equipo también juega y yo creo que por ahí les hablaron a las chivas y le dijeron cómo le hicieron para detener a Tigres, pues nomás corre los 90 minutos, marca de dos y tres personas en todas las zonas del campo, no los dejes voltear y así fue, y bueno, ese gol de inicio siempre te condiciona, porque de ahí para allá pues fue descolgadas y en dos descolgadas y errores nuestros meten nosotros dos goles, pero igual perder uno cero, perder tres uno, es lo mismo, el resultado es el mismo. El directivo Ophelino lamentó que ahora que el equipo no cumplió con su objetivo de avanzar la siguiente ronda al entorno de Copero, a nivel nacional se hable más de ellos. Me llama la atención que en medios nacionales, ahora nos mencionan más que cuando ganamos, entonces a lo mejor la mala vibra para que sigamos perdiendo y que nos hagamos nacionales, está ahí en la mesa, a mí me da mucha tristeza eso, porque yo siempre digo que hay que reconocer al que hace las cosas bien y obviamente exigir el resultado y exigir el tamaño del plantel debe de ser también el tamaño del resultado.